Este es como el bar, Sergio, querido. Es el bar. A ver, Fernández... Le faltaba un traguito ahí, yo creo, hablando de bar. ¿Se dieron la mano? Alberto y el presidente no, el resto sí, todos se han saludado. Después sacaron la foto en conjunto, que fue bastante importante. ¿Puedo repasar un poco esto después? A ver, ahí. ¿No se saludan, se ignoran Macri y Alberto? Hay un oso ahí, fíjate que hay un oso. Hay un oso, a ver. Porque justo lo tapa, ahí gira. Ahí gira. Y se eluden. No, qué frío, no. Tú te voy a decir algo, muchas veces esto implica mucha más atracción que rechazo. O sea, ignorás a alguien tan evidentemente que está dando un mensaje de decir, te tengo en cuenta. Sí, bueno, pero te cae mal.